En el barrio de dragones hay un chino corta de canto Mira como dice Que baila muy bien el sol rumbo a Parancha y Gansote Vamos a bailar dice Es un chino palanqueta que no me canto Se da su trago de ron y pone su palanqueta Dice Que le pasa es un chino palanqueta Que hay un chino 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 que a volar Mira como dice Que le pasa es un chino palanqueta Que le pasa es un chino palanqueta Que le pasa es un chino palanqueta Darum panqueta Vamos a bailar señores Que le pasa es un chino palanqueta Que le pasa es un chino palanqueta Yo no soy chino borracho Yo soy un chino gozado Que le pasa es un chino palanqueta Que le pasa es un chino palanqueta Que le pasa es un chino palanqueta Yo no soy un chino palanqueta Yo soy un chino palanqueta Que le pasa es 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 un chino palanqueta El símbolo es la voz del Mario.